Tras varias jornadas de intenso trabajo, ese trabajo ha dado sus frutos. Hoy hemos firmado un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo que pretende dotar de la mayor estabilidad posible a las instituciones vascas. Un acuerdo que desde luego va a permitir afrontar el futuro de Euskadi con mucha mayor garantía. Que nuestros territorios históricos, tantas ciudades y tantos municipios de Euskadi puedan hacer frente con mayor garantía a todos los retos que tenemos encima de la mesa. Un acuerdo que suma voluntades y que desde luego pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Hoy los socialistas vascos estamos satisfechos por el trabajo hecho, por el resultado obtenido en las urnas y sobre todo porque somos conscientes que estando en los gobiernos vamos a hacer posible que esa calidad de vida mejore día a día.